Bueno mi gente Estamos pasando por el río Mississippi Como la ven Está muy bonito el río Me pueden ver por allá Está grande el río Vamos a ver al otro lado Estamos pasando desde el estado de Louisiana Al estado de Mississippi Saludos a mi nieta Jacqueline Está en Izalco Que va a ser Reina De las fiestas patronales Del 15 de septiembre De su unidad escolar Felicitaciones Bueno candidata a reina Muchos saludos Jacqueline Muchos saludos a ti mi hija Magdalena Y saludos a todos aquí A tu esposa Es aquí Grabando un poquito Así es que Vamos a entrar al estado O voy a entrar Que voy solo Mi esposa se quedó en casa Al estado de Mississippi Chao Saludos